La Criatura Bebé Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, con un besito mócame Con tus cinturas gozaré Con ese swing atrápame Tu ves las ganas, tu bailando, seduciéndome Imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, fusionándose, el fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo esa canción Con el volumen en el máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Báilame, con tus manos siénteme Báilame, con un besito mócame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Compra una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi tonela Si no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Por ti yo sé que tengo mala fama Pero la malo a ti te llama Tú eres la que escoge, que es como la Bahama Si quieres Francia, después terminamos en puta cana Ven y baila, ve De noche soy tuyo, dale, bésame No aguantes la gana y tócame Jugué tu vuelo y lo gané Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Báilame Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Báilame 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 Báilame